¡Suscríbete al canal! 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 Por hacerme que estaba bailando Me perdí la parte donde cambia el outfit Pendejo, pendejo, no seas pendejo Qué lindo, chicos Todo con mariposas, ¿vieron? Todo referido con mariposas Me gusta eso, me gusta muchísimo Mucha mujer Tú no vas a poder Cambiarme el cassette Y aunque me compre todo Chanel Mi mente define mi poder Eso fue lo que yo vi Más outfit Más outfit Más outfit Oh, shit Que en la próxima canción se llame mariposa Que la próxima canción se llame mariposa Qué sé yo Qué sé yo Algo que tenga que ver con las mariposas Kenia, vos podés Creo que vas a crear una canción que se llame mariposas Ya se me vino tantas cosas así Y verla ella como una mariposa así con alas Oh, sería re épico Perdón, yo tengo un pedo en la cabeza Pero bueno, es un pedo bonito Me gusta como que mi cabeza explote Qué onda Sería como muy épico Y ahora que lo estoy diciendo yo Me gustaría que un siguiente video se llame mariposa Y en el final del video verla O en la parte del video verla con unas tremendas alas así Ah, sería una puta locura Ey ¿Cómo dice? Ey, ey O sea O sea No, 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 no O sea, me cagaste parte de canción Kenia ¿Me estás jodiendo? Kenia ¿Demoraba dos minutos veintiocho? ¿No venían unos coros más? ¿O estoy muy, 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 muy A ver, último Bueno, para que vean que estuve escuchando Lo último que estuve escuchando fue Kenia Llévatelo Ah, no, está completa Pensé que tenía un coro más Comenteme ¿Pensaron que tenía un coro más? Les juro que pensé que tenía un coro más Está bien, demora dos minutos veintiuno Bueno Bueno, bueno, bueno Bonito video Esperen que voy a cerrar esto Bonito video Bonito video Por favor, hagan un hashtag Por favor, necesito que Necesito que ustedes ayuden A que tengamos un video O la carta O cúlpame a mí Necesito una balada de esas dos Yo necesito para poder seguir viviendo Kenia Kenia, por favor Kenia, Kenia Traenos la carta O cúlpame a mí Necesito videos de esas dos canciones O cualquiera de las dos Yo estoy esperando eso Encima en el último concierto Donde reaccionamos a ella Yo esperaba Estaba sentadito esperando En qué momento parece la carta O cúlpame a mí Y ninguna de las dos desapareció Pero bueno Comentenme qué les pareció el video Me gustó La canción ya la conocíamos Ahora sabemos Me gusta mucho La canción Tiene esa onda muy retro Me gusta un montón Es como para bailar Es súper suave Es súper chill Me gusta un montonazo eso Los outfits Estuvieron muy bonitos Y me gustó que vaya metiendo como Cuando pensabas que no iba a haber más outfits Metieron otro Me gustó esto de playa Yo vieron que yo le decía Que esta canción parece como Cuando reaccionó al álbum Que dije que parecía Esas canciones de playa Para estar disfrutando Y con amigas Lo tuvo Me gustó eso Tuvo un poco de coreografía Estuvo súper bueno Los outfits Las cosas Todo lo relacionado con las mariposas Se vio muy bonito Y espero que en algún futuro video No creo Por favor Háganla Si la conocen más Hagan que Sea una mariposa La vamos a ver Echa mariposa Morimos todos Y cuando haga eso Cuando haga eso Cuando se transforme en una mariposa Se van a acordar de mí Se van a acordar de mí Porque va a ser épico Coméntenme Coméntenme que les pareció Recuerden compartir esta video Reacción por favor Estiqueten la Kenia Saben que acá Le apoyamos un montonazo Con su música Siempre en la forma positiva Y críticas constructivas Siempre Así que nada Besitos Besotes Espero que estén tan Así como tan eufóricos Lástima que demore un poquito el video Lo hubiese hecho un poquito más largo Para ver la Kenia nomás Eso Para ver la Kenia Besos Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!